Sí, la verdad es que estamos trabajando con el INFO y el Ministerio de Educación en la provincia con un programa de formar a nuestros directores, a nuestros supervisores. La verdad que hoy nos visitó Florencia Mesadra, que es quien está a cargo de la formación continua de los docentes. Y este es el tema nuestro de los docentes, que tenemos el desafío del cambio permanente, de la aceleración del conocimiento, de las nuevas tecnologías que se meten en el aula. Antes para nosotros había un trípode, el alumno, el docente, el conocimiento, y ese era el trípode a trabajar desde la pedagogía. Bueno, hoy ese trípode está además atravesado por las nuevas tecnologías, donde aparece e inrumpe en todas las nuevas tecnologías. Y además estamos en un mundo bastante convulsionado, que interpela permanentemente al sistema educativo. También trabajar el tema de la dimensión comunitaria, no solamente la dimensión organizacional, pedagógica de la escuela, sino esta mirada hacia lo comunicario, hacia la articulación con el barrio, con la comunidad. Y bueno, vienen los especialistas a trabajar con nuestros directores. Estos directores a su vez van a ser formador de formadores. Van a ir luego a formar a otros colegas docentes, a otros directivos. Y estamos generando, esto para mí me parece muy valioso de este programa, estamos generando una masa crítica de conocimiento que queda instalada en la jurisdicción, que queda instalada en la provincia para después poder desarrollar mejor y mayor capacitación en todo el ámbito de la provincia. ¿En qué tiempo, si bien la provincia viene trabajando bastante, pero ¿en qué tiempo creen que la cabeza del docente va a cambiar? No, el docente la verdad es que hace un gran esfuerzo y se va ayornando a los tiempos y va cambiando. Yo lo que digo es que el docente es un experto en su disciplina. Nosotros no formamos en cada disciplina. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando y a veces aceleradamente. Entonces, a nosotros gusta decir que hay que acompañarle al docente, que hay que acompañarle. Y estas son instancias de acompañamiento fuerte, donde se le dan nuevos marcos teóricos, nuevas concepciones, herramientas digitales. Hoy hay saberes, hay competencias que demanda la sociedad y que las tienen que tener nuestros docentes, la tienen que tener nuestros alumnos para generar un aprendizaje colaborativo entre el docente, el alumno, la comunidad.